de De Cuenca, Marcelo Cabrera, constató las obras del proyecto Trambía en un tramo de la Avenida de las Américas y exigió celeridad en entrega de estos trabajos. Por otro lado, 14 intersecciones del Centro Histórico fueron cerradas esta semana, por lo que las rutas de 11 líneas de buses urbanos fueron cambiadas. El recorrido permitió constatar el avance del proyecto en el tramo de inicio, es decir, desde la entrada a Baños hasta la Avenida Primero de Mayo. El burgo maestre exigió celeridad en los trabajos a los contratistas y estableció plazos para la entrega de estos frentes. Estamos aquí al frente mirando cómo colas de vehículos están buscando pasar. Tenemos que terminar esto en un plazo no mayor a dos meses. No creo que pueda permitirse más y en eso estaremos siempre mirando que se cumple. En el Centro Histórico, el caos vehicular ha sido el factor común desde esta semana, debido al cierre de 14 intersecciones de las calles Gran Colombia y Mariscal Amar. Esto por trabajos para la plataforma tranviaria. Nos hemos visto abocados ya a tener que trabajar masivamente, prácticamente a lo largo de las dos arterias. Y bueno, dentro de una programación que hemos logrado consensuar, que fue a disposición del señor alcalde, se está implementando, venimos avanzando en un paso normal, basados en gestionar siempre el tráfico a través de los pares viales que nosotros llamamos. Para enfrentar esta situación, la Unidad Municipal de Tránsito ha preparado un plan de contingencia, que contempla el uso de vías alternas, mientras concluyen los trabajos en otras intersecciones de las vías afectadas por el proyecto. Se han tenido que realizar cambios en las líneas, en 11 líneas de transporte público, las que más impacto van a tener son la línea 27 y la línea 24, la línea 27 es la que va desde Cochapamba hasta Miraflores. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.